El Partido Popular Al Partido Popular nos parece una torpeza política superlativa que la señora concejala de turismo de esta ciudad, a la asación Mabel Serfa, salga en los medios de comunicación cuestionando, criticando, menospreciando las inversiones que desde el Ministerio de Fomento se van a hacer vinculadas a la rehabilitación de las minas de los Lores y la Nacional 322 en nuestra ciudad. Salir a los medios de comunicación a decir que el Partido Popular no apuesta por la rehabilitación del patrimonio minero es cuando menos torpe, porque si algo es verdad, algo es verdad, ya lo decía Sergio Darma, que bailar pegados es sumar y que las personas que tienen la lengua muy larga y la falda muy corta no van a ningún sitio. Lo que hay que hacer es que trabajar por esta ciudad, apostar de verdad por el... ... ... ... ...